Me besa, me pierdo la cabeza, te lo juro, te lo juro No me tocas, no me tocas, te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos Que nadie lo siga, no se toca, te rira y no se toca Ese hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, te rira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba Cuando en casa no sé qué me pasa, te lo juro, te lo juro Siento sus narizas, como un medio quizá Que lo juro, que lo juro Estoy atrapada, no tengo salida Me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, te rira y no se toca Ese hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, te rira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba No se toca, te rira y no se toca No se toca, te rira y no se toca Este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, te rira y no se toca Te lo juro que este amor nadie me lo roba No se toca ¡Suelta los locos! Gracias a todos, mi amigo, cantando así Bienvenido a todos ustedes Cantando y bailando Muchísimas gracias, Anisma También estarás durmiendo También estarás sentando También estarás riendo ¡ Suzanne en Matheus! ¡ extension envióde, b itsn! ¡Suscríbete, b itsn! ¡Suscríbete ¡Suscríbete, b itsn! Con una onda con el sol, con otra conda Con la otra violona y el lugar que te soporta Como otra ilusión, como yo, como otras cosas A que me quede eso, a mi vida no importa Fuera, fuera, fuera validoso Fuera, fuera, fuera mentidoso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no abandona más de tus mentiras Y las calles arreglando y las calles arreglando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tu beso tiene los ojos malos Fuera, 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 fuera A que me quede eso, a que me quede eso I la que hace amor, somos joyos a mi vida ¡Fuera! 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 ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera! 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 ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera! ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera mentiroso! Buena, buena, buena bailioso Buena, buena, buena nervioso Buena, buena, buena de mi vida Buena, que no aguanto, que hagas de mi vida Buena, 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 bu